En esta ocasión estamos con Tom, que es sobre la conocida del barrio, Tom Camaño, que jugó en las categorías inferiores del Auber Pizarrale, luego en el Canto Blanco y luego en las categorías en el Salamanca, en el Deportivo de Salamanca, y es que sobre ha conocido, bueno, ha sido un pizarraleño que estuvo cuando le ganamos aquella noche de Reyes al Barcelona. Me siento orgulloso también porque nos acompaña nuestra presidenta de la asociación. Bueno, hoy me han pillado aquí un poquito, pero vamos, yo orgullosa de Tom, yo la verdad que sí lo he conocido, conozco a su familia, a sus padres y todo. Hola Tom, hoy te lo expliqué, a ver, ¿cómo es tu Ibequia en el barrio, en las categorías inferiores de Pizarrales en aquella época? Pues así, ya ves, es una buena sorpresa aquí. Pues lo estábamos comentando antes, estaba contando antes con Isi, que puedo decir que mis momentos, o los momentos más felices que he pasado en mi vida han sido en el Pizarrales del barrio, ese Pizarrales que no había asfalto, que no había cerras, que no había carreteras, prácticamente no había nada, porque ya soy muy mayor, era rey de todo, y jugando con toda esta gente que jugué, viéndolo, la verdad es que llenas de orgullo de haber conocido a tanta gente, tanta gente buena, tan trabajadores, y saber que a muchos de ellos ahora les va muy bien. Toda esta gente que está aquí, y tantos otros que faltan, fueron parte importantísima en mi vida, en mi formación, en mi educación, en mis valores, en compartir, esto del deporte, el zúbo en la base, es impresionante para cualquiera que lo practique, y a mí fue un regalo, y los momentos más bonitos que yo paso en mi vida, fue en este campo de la salud. Sí, porque nos comentabas que cuando empezasteis, la salud no es como está ahora, ni mucho menos, ya lo comentamos aquí, en su día lo comentamos con Isma y Fernando, que ya me han ido casi toda la vida, en una entrevista que le hicimos, pues dijeron, vamos, y es verdad, yo hice de ello, pues que al principio no había vestuarios, como te has dicho. No había nada, no había nada, no es que no hubiera vestuarios, no había prácticamente campo ni para entrenar, aquí se podía entrenar difícilmente, luego había muchos equipos, porque ya en aquellos años había muchos equipos, y ahora, en los que estamos también en el fútbol, sufrimos el tema de las instalaciones, pues imaginaros, imaginados antes. Les comentaba, nosotros, los equipos entrenamos en los parques de Anika, en los campos de fútbol sala, que eran de, bueno, tierra o de piedra, no vamos a decir, tierra o de piedra, y para cambiarnos, aprovechábamos las puertas grandes de los autobuses de Alsa, allí como no nos mojábamos, o nos daba un poquito más la sombra en verano, ahí nos cambiamos. Fueron tiempos duros en eso, pero, como os decía antes, tiempos muy felices, ¿no?, porque luchamos mucho, ahí se luchó mucho, me acuerdo de una manifestación que hicimos, hicimos todo el barrio, andando, es decir, hasta la Plaza Mayor, para que nos hicieran un, bueno, pues nos hicieron quitar, nos dieron materiales, para el tema de los campos, que nos hicieran un vestuario, y la verdad es que te llegan recuerdos muy preciosos, allí jugamos un partido muy intenso, y dio mucha guerra para que nos lo construyeran. Sí, sí, bueno, no, construyeron, no, para construir los materiales, pues lo construyeron, yo me acuerdo de tu padre, a su tamaño, y allí estuvo, un hombre muy eufórico, muy, yo creo que es un gran animador, tu madre, tu madre, tu madre sufría, yo por ella, si me hacían daño, yo no me tiraba al suelo, solo por no verla sufrir, pero tenía, era una, era una, era un crecer de caliente. Ante cualquier lesión, yo me mantenía en pie, por no verla sufrir. Y yo me acuerdo que, pues, que Isma, Chavo, y todos, cada uno ponía su renta de arena para que, para hacer los campos de obedeces, para hacer los vestuarios, en aquella época que era, que era, vamos, una cosa que era novedosa en el barrio, y tener un campo de fútbol, no sé, que decíamos, eso no es el campo de la salud, es el campo de la pulmonía. La pulmonía. Hace más frío que el de Valladolid. No, pero sobre todo cuando venían los rivales, y se tenían que cambiar el coche, era algo como, como, ¿dónde estamos, no?, pues, era lo que era nuestro barrio, ¿no?, íbamos a lo que antes, lo que era la escuela de la B, antes de la escuela del barrio Barrido, me parece, y ibas allí, y buenos vestuarios, acondicionado, y cuando venían aquí, bueno, pues, venía lo que, bueno, pues, un poco lo que yo creo que ha sido nuestro barrio, ¿no?, un barrio que se ha hecho a base del trabajo y el sudor de la gente del mismo. Que no nos ha regalado nada. No, no, no. Y a ti tampoco, tu vida profesional, luego después, te he dedicado al deporte, tampoco te han regalado nada, porque, con tu tiempo... No, no, padrino, padrino yo no lo tenía, ¿no? Yo, bueno, en el Deportivo de Salamán, hombre, te ha costado, y luego en el Juelo, ahí hiciste una buena campaña, en el Juelo. Bueno, en el Juelo fue un poquito más así, porque tuve dos lesiones bastante graves, hermanos, dos años, y ahí se paró una cosa, pero sí que es verdad que los años de la Unión fueron muy bonitos. Además, siempre os he dicho, yo he llevado orgullo el estar en la Unión Deportiva Salamanca, siendo de barrio Pizarrales, bueno, aquí venía gente de fuera, y tú, de que tonta suba a la base, Pizarrales, y la gente... Sí, era valioso. Sí, porque yo llegué realmente a la Unión, y era un tema que, bueno, que estábamos hablando antes del tema de las presiones que sufren ahora los niños por los padres. Sí. Yo jugué siempre donde quise, con mis amigos, con tu sobrino, con todos los que ven aquí, Veramato, Miguel, Víctor, Jesús, Juan Carlos, Richard... O sea, jugué con mis amigos, Joaquín, David, que vivía aquí arriba, pues encanta. Familias maravillosas, Julito, eran compañeros, que me planteaba muy buena frontería, y yo llevo la Unión porque me gustaba realmente lo que hacía, disfrutaba haciéndolo, y en el último año juvenil doy el salto de, bueno, de haber jugado todavía en mi barrio, a decir, bueno, es verdad que me habían llamado muchas veces para jugar allí con ellos, pero jamás ni nadie me empujó a que jugara en un equipo mejor, ni más profesional, los juego donde quise, el último año voy allí, y tengo la suerte, y que bueno, a partir de ahí, era un muy buen año juvenil, y empiezo a contar con el salmantino, con el equipo B, y nada, pues a cumplir este nuevo día de año, he estado ya formando parte de la primera plantilla, compartiendo con él, con el B, de aquellos años fueron de primera, preciosos, son dos años de primera que viví, no llegué a debutar, fui muchas veces convocado con grandes equipos, fui a la selección castellano absoluta, con jugadores como Benjamín y Juan Carlos de Barcelona, y cuando llegué a donde había jugado, no me acabo de publicar, casi siempre todo el mundo a jugar en San Martín incluso, y la verdad es que lo llevo muy orgullo ese, el tío que la noche de Reyes estuvo, no como protagonista principal, pero sí como vivencia de haber estado en esa noche tan importante en nuestra Unión Deportiva de San Martín. La noche de Reyes fue cuando ganamos al Barceló, en esa momento. Nada menos, nada menos, bien remontado. Les comentaba antes, ahí le pedí la gaviseta a Iván de Peña y a Rivaldo, normalmente sí que cambia, a mí me costaba mucho, me ha dado mucha voluntad, me ha pedido a un compañero, pero yo, joder, por aquella época me gustaba mucho el Barça, pero como ya han perdido no me la dieron. Te he cortado un poco, y ibas a decir un poco esta la presión de los padres, que un poco lo que está pasando actualmente, porque los niños prefieren que sean por Rivaldo, que sean... Sí, es una pena. Que sea nada más. No disfrutan los niños. Después de mi época de jugador profesional, de ejemplo del fútbol, estuve un poco apartado, luego empecé a colaborar con unionistas de Salamanca, y es cuando me he vuelto a fijar en el error que se somete, ¿no? De cómo se fuerza a los niños, de cómo se les somete... No, no todo el mundo obviamente, es malo generalizar, pero es una gran mayoría como queremos que sean los mejores, que sean Messi, que joden más. Y es realmente Madrid con un hijo de 6 años, y hoy por hoy si no come la cosa, tiene su madre, y yo nos preocupamos. Si juega mucho, si juega poco, lo que sí nos preocupamos es que esté contento con sus amigos, y que aprenda a valorar la derrota antes que la victoria, que es muy importante. Eso es lo importante, porque yo creo que hoy día... Hoy día yo creo que ese es el problema que tienen los padres, que no... Solo queremos hijos victoriosos, los hijos se tienen derrotas, los padres tenemos derrotas. Hombre, es que eso es... Y forma parte de la vida, ¿no? Exactamente. Si las hacemos ver solo que son muy guapos, que son muy buenos, yo personalmente creo que es un error. Y por ahí van un poco los tilos, ¿no? Por eso hay tantos problemas ahora mismo en el fútbol. Creo que hay que dejarles hacer, que sean felices, que disfruten, que estudien mucho más que nosotros antes. Eso es lo principal, que lo primero que se da en los estudios, luego ya, que sean mejores, que sean peores en el fútbol, en los deportes o tal, pues... Sí, aprender a valorar, compartir. Exactamente, valorar y compartir con el compañero. Se comparten muchas cosas, ¿eh? Nosotros de niños, cuando esto era aquí, que hablábamos, salíamos juntos, llorábamos juntos, nos recorríamos el barrio juntos. Si nos hacían raperos, pues todos éramos raperos, si nos hacían hippies, pues todos éramos hippies. Y nos defendíamos y nos queríamos por encima de los minutos que jugara cada uno. Sí, sí, sí. Eso nos contó Fernando Lima, que hace dos años, hombre, le pasó con un equipo de fútbol, creo que va a decir el nombre, para no hay disensibilidades, que querían a un chaval. El chaval decía que estaba con sus amigos y que... Entonces, ¿qué hicieron? Pues se cogieron a seis, a seis, también en el... en el... en el... en el... para llevarse a ese chico el padre un chavo que era cadente que era juvenil ¿qué pasó? no creo que ahí es más el tema de los padres yo entiendo a Google que Juan está interesado por el jugador pero a mí mi hijo juega de unionistas obviamente porque colabora con ellos pero a mí mi hijo el otro día sabía el colegio, papá quiero el año que viene jugar en Villamayor porque está Adrián y están por sus compañeros del poder por si tú lo quieres te vas a Villamayor que mañana me dice oye, no, que me quedo con porque este fin de semana ha jugado campeonato en Toledo se nos ha pasado genial y bueno, ya estaba con menos ganas pero mañana me dice que va a Villamayor que vayan donde quieran que sepan perder que nos falta a todos con estos equipos bueno, con este no nuestro equipo infantil era muy bueno pero en Pizarraes ahora tenía un tiempo que tenía mejores equipos no éramos los grandes equipos pero bueno, equipos éramos muy buenos equipos porque éramos un equipo con mucho punto pero es verdad que no ganamos siempre pero no nos da igual no se buscaba lo que era no da igual que sepáis que bueno, os lo puedo decir y si este año Tom como Pizarraeño le hemos llamado para si quiere dar el pregón de Pizarraeño yo creo que nosotros nos sentimos orgullosos de que un Pizarraeño como se suele llamar aquí pues que haya llegado alto en el fútbol bueno en los deportes que es lo principal de que haya sido y entonces nos sentimos orgullosos de él y le hemos pedido que se pueda dar el pregón yo creo que que él nos ha dicho que sí orgulloso sí, encantado con responsabilidad sí que es verdad porque creo que hay mucha gente que hace cosas muy bien y al principio la verdad que me chocó un poco pero sí que es verdad que lo haré con con nerviosismo con emoción porque llevo tiempo además ahora mis padres en Limpia me han vuelto a vivir en el barrio porque en verano suele estar en el pueblo y bueno pues ahora que estoy un talento con el barrio te das cuenta de todas esas sí, se la añora la añora aún lo que vivimos en el barrio la añora hemos vivido muchas cosas muy bonitas y recordamos ese el barrio de Pizarrales de barrio de jugar al clavo a las canicas el barrio barrio de Pizarrales a ver ahora es Pizarrales pero no es lo que era claro ya no están las puertas ya exactamente es que Isi y Tom vivieron en el corazón de Pizarrales en la calle Melilla en la calle la luz Pizarrales profundo Pizarrales profundo yo siempre digo eso es Pizarrales eso es la cábala yo siempre digo que yo vivo y sigo viviendo la verdad que sigo en el mismo sitio viviendo entonces vivo en el Pizarrales profundo yo lo digo muchas veces eso porque yo digo el Pizarrales Pizarrales lo que era el Pizarrales vale en la carretera de Edesma pero los que vivían en la carretera de Edesma eran más pero los que vivíamos en Pizarrales Pizarrales que vivían en la carretera de Edesma para nosotros eran ya pijos prácticamente eran los que llevaban en la carretera nosotros no veíamos en la carretera nosotros es que yo lo comentaba con Tom que hombre soy un poquito más mayor que él y yo me acuerdo de que decía yo no tengo pueblo pero yo vivía como si fuera un pueblo porque éramos toda la gente salíamos por las noches en el verano nos ponían en la calle con la silla nos poníamos todos a jugar todos éramos iguales las puertas estaban abiertas se ayudaba todo el mundo todo el mundo se conocía estaban abiertas sobre todo en ese sentido yo entraba a casa al vecino si yo era con el teóricis yo entraba a casa al vecino es verdad que antes se tenían bastantes hijos las familias eran más numerosas que ahora por ejemplo pero bueno eso daba igual pero que se ayudaba más a la gente porque claro al tener más hijos y tal pues siempre las vecinas siempre se ayudaban a unas a otras es verdad que estábamos siempre en la calle no es como ahora yo es verdad que eso lo añoro mucho de ver a los niños de ahora me da un poco de pena porque es verdad que no salen como salíamos nosotros nosotros no teníamos problema andábamos en la calle ahora también es verdad que hay otras inquietudes otras más temores y tal pero antes no teníamos problema salíamos todos todos juntos en verdad que no había coches como decíamos no había barro y había todo yo iba a jugar en la calle y poner dos piedras y jugábamos así no se veía y cuando era blanca roll quedó todos con la raqueta allí de madera es que la tenía o es que no se fabricaba una antes los fuentes no lo fabricábamos yo dije un poco con vosotros en una cosa es que yo he vivido siempre en Barrocarril pero yo me siento de pizarrales yo comprendo a mucha gente de los pueblos que quieren tanto que verlo pero yo quiero mucho a pizarrales yo quiero nada de pizarrales yo sí pizarrales es barrio blanco cuando vas cuando vas con la que fuera dices yo soy yo soy de pizarrales y me dicen oye ese es por donde está digo pizarrales todavía sigue siendo lo que pasa que ya no es lo que era claro no es lo mismo pero bueno nosotros hemos mejorado bastante porque ya ha venido gente nueva por suerte es un barrio pues lo hemos experimentado con otros otras personas se ha cambiado aunque hay gente mayor pero hay mucha gente que se establece en el barrio muchos chavales jóvenes se quedan en el barrio solo tienes que ver en el calle yo voy a calle Melilla que antes estaba el camino a la moraz las tierras para hacernos nuestras casetas las casas de Lili el regato bueno en vista buena zona para robarme en brillos la igurrita y es que no hay nada y ahora hay bloques con sus familias suentes parques un parque muy grande así que pero bueno se ha construido ha levantado porque la gente el barrio querido ya había trabajado muy duro para ello sí hombre es que tendría que tener que levantarse ha sido un barrio humilde sí que todavía algo pero ya no es lo que era claro ahora ya hay de todo antes vivía en Pizarrales era vivir para trabajar sin embargo ahora pues hay de todo yo creo que las generaciones ya buscamos los padres que ya hemos tenido otras oportunidades porque nuestros abuelos han trabajado nuestros padres puedo decir el hermano no podía trabajar y a nosotros quizá también nos tuvo que trabajar pero bueno ya nos quedan con estas creaciones pues quieres otras cosas otras ideas estamos más preparados más formados pues muy bien estamos un poquito yo ya por el cambio bueno y sin cada despedida no familia pues un placer entonces pues yo encantada ya nos veremos en el pregón porque ahí estaremos y hombre faltaría más mucho orgullo recordar que el pregón el viernes el pregón es el viernes día 28 de ahora de junio y será ahí en la plaza del Tomillar a las 9 de la noche y queremos que estemos bueno pues toda la gente del barrio para para ver a Tony acompañar a Tony y vivir un poco exactamente vivir un poco lo de Pizarrares y luego empezar la fiesta claro porque después empiezan las fiestas ya en esta semana seguro que el cartel ya va a estar si el cartel ya va a estar seguramente mañana ya estará el cartel lo presentaremos el cartel para para que la gente empiece a saber ya lo que hay en las fiestas que yo creo que no lo pasaremos bien como de los años que hemos vuelto a revivir otra de las fiestas de barrio mi hermano se lo pasa muy bien sí sí entonces lo colgaremos en el Facebook en el programa de fiestas y os animamos a todos a participar de la fiesta muchas gracias a vosotros por la invitación muchas gracias un saludo a toda la gente de mi barrio que nos pueda ver no soy muy de redes sociales pero bueno haré que me llegue esta entrevista y de verdad pues eso un placer compartir con vosotros esos recuerdos muchas gracias muchas gracias por el detalle de la invitación y nos vemos pronto muy bien muchas gracias